Y ahora sí, estamos listos y preparados, Nicolás Blanco, te doy el aire antes de que sigas mirando el reloj, por favor, porque hoy es viernes, querido, hoy es viernes. Hola, Valentina, ¿cómo le vas? ¿Qué tal, Valen? ¿Cómo andas? Ya me perdí. ¿Cuándo va a ser frío, cuándo va a ser calor? La verdad que me perdí. Mirá, si te digo que el jueves que viene tenemos 27 grados, ¿me creés o no? No. ¿27? Qué raro. Ajá, ¿vieron? 26 y 27 grados miércoles y jueves de la semana que viene, seguro lo que indica el 27. Ayer, Valen, ayer me decían, no va a ser cosa que se venga, ayer o antes de ayer, no va a ser cosa que se venga del veranito de San Juan. Yo dije, pero estamos en mayo y a los 10 minutos, portada el 11.com, podría adelantarse el veranito de San Juan. Ahora, una cosa, una cosa, pero qué... Está loco el tiempo. Tiempo loco. Tiempo loco, tiempo loco. Acá está Lore y está Pablito Rocha. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo andan? Bien, fantástico, bien. Bien, muy bien. Planificando cosas, acá estamos. Ya me voy a cruzar para allá porque olfateé algo rico. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Venite, venite. Mirá, quedate y venite. Trae un cuchillo y... Tocala y andá, tocala y abriste. Escuchá, venite, porque tenemos muchas novedades, un programa con mucha información cargado y con data muy importante. Epa. Un programa especial. Genial. Lindo, lindo, lindo. Quedate, quedate, no te vayas. Para nada, ya me cruzo. Buen programa, chicos. Escuchá, trae agua caliente. Y la cuchilla, la tenemos todo. Sí, tenemos todo. No, no, no me cruzo nada. Un cuchillo, por favor. Un cuchillo. Un cuchillo. No, 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 esto es en serio. Esto es rico. No, en serio, en serio. Trae un cuchillo de verdad. Trae un cuchillito al estudio, por favor. Porque si no juega manopla acá. Hay un cortante. Ahora le llevo, entonces. ¿Y alguna servilleta de Sila Mecha? Sí. ¿Algo más que le falte? ¿Un cafecito, un té? No, 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 no. Tenemos a Rey Verde, Sierra. Tenemos a Rey Verde, así que no. Cualquier cosa me avisan, ¿eh? Dale. Te esperamos, te esperamos. No nos falles, ¿eh? Buen programa. Gracias, ¿eh? Ahí está Valentina con las noticias. Nosotros aquí, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Fuertes. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo les va? Noche especial de viernes. Hola, hola. 31, che. Ya es bien. 31 viernes, 31 de mayo. Y se va, y se va, y se va. El 5. El mes número 5, exactamente. ¿Qué va? Rolo Martineni no le pasó absolutamente nada. Está bien, pero ya era hora. Sí, le dimos descansos. Que se tiene que renovar. Por favor. Se lo merece. Por favor, la gente necesita. Che, antes que me olvide, ¿me dejan abrir con un social? Sí. Dale. Me encontré con Regina. Regina. Regina, que es la mamá de uno de los chicos de... Ahí te dije la banda, ¿cuarteto imperial era o no? Sí, no. Se va a salir, se va a salir. Bueno, yo no escuché. De una banda, la mamá de uno de los chicos de una banda, de Diego. Y me dice, lo miramos todos los días con mi marido. Él por ahí dice que quiere mirar fútbol, yo le cambio el canal. No, no. Cámbiale, ¿qué es fútbol? A mirar. Pero no. Después le da toda la información para los roches. Pero claro. Así que le mando un saludo muy grande a la Contena Panadería recién. Bueno, Regina. Besos allí. Yo estaba mirando la vidriera nada más. No estaba comprándonos. Muy bien. Nada, nada de nada. Bueno, acá estamos, ¿eh? Para hacer este programa, buenas noches. El programa más alegre del universo que dimos hoy. Eso, ¿ayer qué era? Ayer era del estudio. Del estudio. Del estudio. Del universo, ¿cómo cambia la producción? Más o menos, claro. Como llegaron algunas cositas ricas para comer, ya están chupando las medias. De verdad. Arranco adelantándoles algo yo. Atención, usted que está en casa. Tengo una información de último momento. No me pongan ningún zócalo, por favor. No me vendan, por favor. Tengo una información de último momento. Tampoco pongan último momento porque voy a esperar unos minutos. Me están, la estoy chequeando. De muy buena fuente. Tengo una información de último momento. No, 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 es verdad, de verdad, no te rías, de verdad. No me dije nada. De verdad. Me mandan datos acá atrás. Atención, Paraná. Ah, bueno. Paraná. Atención, Paraná. No, Paraná, Paraná Campaña, Paraná exclusivamente. No, es mucho más. Atención, área metropolitana de Paraná. Ahí está. Bueno. ¿Está? Tengo información. Ahora sí. Muy polenta. Tu carita a mí me... No, no, es una primicia, es primicia de los viernes. La primicia de los viernes, en un ratito te lo cuento. Pero además, otro de los temas que trataremos en Buenas Noches, Lores Fernández. Nico, hoy es el Día Mundial del Lorito y por supuesto que les traigo videos de loros. Sí, 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 hoy es el Día Mundial 31 de Mayo. Este lorito somos todos cuando nos acarician el pelo. El lorito de Luis Miguel existe. ¡Apa! El lor de Luis Miguel. Y hay que decorar a este hombre, dijo el lorito. También les traigo tendencia a música y vamos a leer tus mensajes. Bueno, el música es... Todo el loro. Claro, la música también tiene que ver con el... Lore, loro. Claro, lorita me dicen a mí. Claro, lorita. Bueno, señoras y señores, Pablito Rochitini por formación deportiva. Sí, Nico, esto para Regina, para que le avise a su hijo que vamos a estar hablando de fútbol. Así que se queda ahí el hijo de Regina. Vamos a estar hablando de la Liga Paralense de Fútbol, que este fin de semana tiene otra fecha muy, pero muy importante. Y ustedes saben que algunos de los partidos de la fecha siempre se transmite por Canal 11. Así que quedate ahí que vamos a tener información de la Liga Local. Y hablando de fútbol, vamos a hablar de Patronato, que este fin de semana juega contra el puntero del campeonato. Ni más, ni menos. Buen momento para dar vuelta a la historia, ¿no? Sí, sería un lindo golpecito, ¿no? Ya cuando jugó. Si pega afuera, sí, sí. Cuando Patronato jugó con Quilmes, que estaba puntero, casi le gana. Casi le gana, sí, sí. Es un partidazo. Creo que vos dijiste uno de los mejores partidos de la temporada. Y le va mejor a visitante que de local. Así que quién te dice. Así que en un ratito también hablamos del rocadero. Hay que apostar, ¿eh? El domingo a la tarde. Bien. Viaja esta noche rumbo a San Juan. Señoras y señores, los invitamos a participar. Como dijo Lore, este teléfono que aparece en pantalla es al que ustedes tienen que llamar. 3-4-3-5-0-5-48-74. Exactamente. Mandanos tu mensaje. ¿Qué estás haciendo? Noche de viernes, ¿para qué? ¿Para qué? Por ejemplo, ¿eh? ¿Qué están preparando ahí? Amistades. Alguna pizza, algunas empanaditas, alguna salsita, ¿por qué no? Algo tranquilón. Un asadito. Ahora, hay mucha gente que hasta ahora le mete mate con una tostada, mate con alguna sobra. Tostada de aceite y orégano. ¿Cómo? Tostada de aceite y orégano. Qué bueno que está eso, me encanta, me encanta el gustito que tiene. Espectacular. No estamos aprendizando, estamos a fin de mes. ¿Da para asadito? Está complicado, fin de mes. No, no, está complicado, hay que esperar, hay que esperar. Bueno, mañana arranca el programa de pago, ¿eh? Mañana, después si tenemos tiempo, señor director, mañana arranca el programa de pago en la provincia de Entre Ríos, cobran con aumento del 9%, con un dato, ese 9% no es respecto a lo que cobraste el mes anterior, sino respecto a lo que cobrabas en enero, ¿ok? Porque mucha gente dice, pero mirá el recibo de sueldo, no, nada que ver, no es 9% esto. No, el 9% respecto a lo que cobrabas en enero, 2%, respecto al mes de abril más 7% del mes de mayo. Está bien. Pero bueno, ya vamos a ir con toda esa información y con otra tanta que tenemos para este boletín, como decían los informativistas antes. Ahora nos vamos hasta Punto Cerdo. Punto Cerdo. Acá sí hay buenas ofertas, ¿eh? Hoy se termina, capaz que mañana sábado lo extendemos, ¿eh? Al combo, lo creo sí, capaz que lo extendemos mañana, porque es sábado. Le damos un changui. Pero lo que tenés que aprovechar es esta oferta. Esa es, la marucha. Marucha, 3 kilos. Mirá, 3 kilos, ¿eh? 8.990. Es un tango esa oferta. Por supuesto. Las costillas, las costillitas, 4.500, costillar a 4.400. Qué bueno. El kilo. Precioso. Es un buen menú. Yo te digo una cosa. Si tenés gas natural, porque si no tenés gas natural, tenés que me da el fuego. Pero si no tenés gas natural y hace frío, no tenés ganas de estar en el patio y demás, le metés a horno polenta, bien fuerte el hornito, y le metés ahí las costillitas. ¿Las costillitas? ¿Las costillitas? Sí, sí, sí. No, un ratito nomás. 45 minutos. No, a trover. Ahí está. Los amigos de Punto Cerdo en calle Blas Parera. Ahora nos vamos a Tecnopur. Este lugar también está muy bueno. Tecnopur tiene muchas cosas interesantes para compartir con todos ustedes. Para el orgánico. Por ejemplo, es ideal para lo que es aislación térmica, hidrófuga y anticondensante. Más de 10 años, quise decir, de calidad avala nuestros trabajos. Consultas al 343-511-8264. Por nuestro Instagram, que es Tecnopur Paraná. Tecnopur, aplicación de espuma de poliuretano en spray. Aislación térmica, hidrófuga y anticondensante. Se aplica en techos de casas, galpones, carrocerías, paredes, pisos, silos y cámaras frigoríficas. Consultas al 343-511-8264. Vamos a hacer las compras, ¿les parece? Sí, sí. Rapidito nos vamos hasta Chango Más. En el lugar lo tenés que aprovechar. Hacete el Más Club, que tenés importante descuento todos los días. Vos vas a comprar y un descuentito más. Tienes un plus, un extra con Club Más de Chango Más. Mirá, a perro. Ya llegó Más Club. Beneficios de Hiper Chango Más. Chango Más, Más Online y Punto Mayorista, que te trae Más para vos al toque. Promos en el súper, al toque. Descuentos y cuotas sin interés, al toque. Experiencias y cupones exclusivos, al toque. Entrá a másclub.com.ar y empezá a disfrutar al toque Más para vos. Atención, nos vamos ahora rápidamente a Pichi, librería de juguetería. El lugar más económico de la región, en todo. Porque tiene librería, juguetería, regalería. Aprovecha, hay mucha gente que dice, che, hay un cumpleaños. Bueno, tenés para todas las semanas. Hablas con los chicos y le decís, mirá, ¿qué necesito? Bueno, la semana que viene, viene Janina. Sí, Janina. Juegos, ¿no? Sí, sí. Juegos de mesas. Y es la temporada de juegos de mesas, exactamente. En San Martín 638, Petrolán, San Martín 638. Ahí está, librería y juguetería Pichi. Bien, seguimos. Sígale. Bien, atención. Les voy a dar la noticia ya. No esperemos más. No, no de tantas vueltas. Confirmado. A partir del próximo lunes, información de último momento. Atención. A partir del próximo lunes, entra en vigencia el aumento del boleto en la ciudad de Paraná. Papá. Bueno, reitero. A partir del próximo lunes, entra en vigencia el aumento en la ciudad de Paraná. Es decir, 940 pesos el boleto general a bordo. El boleto circunstancial, digamos, vos subís, 940. Y el boleto, pasando los 8 kilómetros, 1300 pesos. 1300 pesos. De esta manera, ¿se acuerdan que nuevamente nosotros nos mostramos la tabla y Paraná estaba a mitad de tabla en el precio de boleto y más abajo también? Sí. Bueno, de esta manera Paraná salta arriba en el ranking y pasa a ser uno de los boletos más caros del país. A partir del lunes, reiteramos, entra en vigencia el aumento del boleto en la ciudad de Paraná y en el área metropolitana. Por eso, por eso les decía yo que era una noticia que tenía que ver con el área metropolitana. Así que, bueno, ahí está entonces. La información confirmada la tenemos nosotros aquí en el 11 TV a través de Buenas Noches. Un anticipo a partir del lunes. Entonces, seguramente el domingo saldrá publicado oficialmente esto. Pero a partir del lunes le confirmamos nosotros que ya entra en vigencia la nueva tarifa. Gracias. Bien, vamos a Suavidad Plus. Después de esta noticia tenés que descansar. Sí, la verdad que me dejaste de cama, Nico. Bueno, atención. Suavidad Plus, fábrica de goma, espuma, colchones y somier. Almohadas en todas las medidas y densidades. Venta de blot de goma, espuma o cortes a medida. Fabricamos colchones también a medidas especiales. Colchones para incontinencia y hospitalarios. Precios especiales para hoteles y hospedajes. Suavidad Plus, venta de espuma por mayor y menor. Solo en la fábrica que queda en Rock and Science, 4.825 en el Parque Industrial. Venta al público de colchones y almohadas en el local de calle Guayaguaychú. 473. Le dijimos recién a Valentina que traiga el cuchillo, que traiga la servilleta. Porque la yerba la ponemos nosotros. Y ustedes también. Busquen Rey Verde. Me voy para el reinconsorio. ¡Roy, pero salgo de Rey Verde! Para que el mate sea bueno y la yerba tiene que ser buena. Claro que está. Esta es la mejor. La Rey Verde. La yerba mate Rey Verde proveniente de una reserva natural. No tiene químicos ni conservantes. Sin tag y no produce acidez. Acá tenés las variedades. La tradicional, la amarilla. La premium, que es la negra. La roja, que es la que tiene palo. Y la clásica, que es la blanca. Cualquiera de estas variedades puede estar en el negocio de tu barrio. En el almacén, en el kiosco. Ahí tenés que estar con Rey Verde. Pedir al 343-611-5656. En Instagram, somos reyverde-mayorista-paraná. Saludos para Chicho. Sí, por supuesto. Claro que sí. Saludos. Ahí están los amigos de Rey Verde. Contactanos. ¿Avanzamos nosotros? Avance. Exactamente. Y nos vamos a ir hasta Merlín, Cotillón. Merlín, Cotillón. Merlín, Cotillón tiene de todo, de todo. Sigue en las fiestas patrias, sigue en los eventos, sigue todo. Bueno, también tenés que pasar por Merlín, Cotillón. En Avenida Ramírez, 1867. Premezclas de bizcochuelos, brownie, budines y cupcakes. Por ejemplo, amplia variedad de moldes de aluminio y silicona. Chocolate de excelente calidad. Dulce de leche, confites, figuras de azúcar y más. Estamos de 8.30 a 20 horas, horario corrido. Merlín. Llévate todo en tres cuotas sin interés. Merlín, Cotillón. Ahí encontrarás lo que buscás al mejor precio de plaza. En Avenida Ramírez, 1867. Muy bien, seguimos nosotros aquí con los mensajes. ¿Mensajes? ¿Puedo abrir la ventana? ¿Sí? ¿Querés venir, Lore? Sí, sí, sí. Ahí viene Lorena con nosotros. A ver si voy a directora para poder mirar los mensajes. ¿Qué cuenta la gente? ¿Qué están haciendo? ¿Nos van contando? Ah, bueno. Ahí está. ¿Qué pasó, Loreto? En el día, en el día, ¿cómo se llama este? En el día mundial del loro. Mirá. Va a cumplir 27, dice. ¿En octubre? En octubre. Desde Villahuaí. Desde Villahuaí. Ese loro se llama Pepe y va a cumplir 27. Pepe, 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 Pepe. Saludos a Villahuaí. En Santa Fe, a partir del primero de junio, vale 940. Mirá vos, igual que acá, igual que acá, ahí está, nos empata, y los dos iguales. Bueno, acá a partir del lunes. Bueno. Bien, gracias por el dato, Gustavito. Muchas gracias. Mateando con mi esposa, ya quedan pocas, pero firmes, mirándolos. Muy bien. Feliz fin de, dice Juani y Hugo. Qué gran. Tostadas con dulces. Qué lindo. Es que se de durazno. No falla la tostada. Sí. No falla la tostada. No falla ni la tostada ni el termo que tienen ahí. Con pan duro. Impresionante. El termo que tiene. Y el agua fría. Mantiene el agua. Oh, el agua horrible. 48 horas. Es para tomar Tereré. Sí, mamá. Sí. Muy bien. Saludos. Gracias a la gente que manda mensajes, ¿eh? Buenas noches. Díganle a Nico que hoy es el día de la cerveza. Ah, es verdad. De que no está Rolo, dice. Salud. Es el día de la cerveza, es verdad, es cierto. La preocupación. Hoy es el día. Espera, espera, espera. Está bien. Gracias por recordarnos. Hoy es el día de la cerveza. Yo creo que la producción a Rolo le anota acá que es el día O sea, a mí no me anotaron nada. No importa. Y el día del Loro nos pusieron. Y hoy es el día mundial sin tabaco. Ah, tenés razón. Ah, ¿viste? Viste. Gracias al que se acordó de la cerveza, le digo. Sí, es el día de muchas cosas. Día mundial sin tabaco, ¿eh? Hay que dejar de fumar. Yo fui fumador muchos años. ¿Y qué? Entonces el día de la cerveza y que deje de tomar cerveza. Hay que brindar. Ah. Mirá. Mirá. Uy, jugó picatina. Qué linda picada. No, por favor. No, qué picada. ¿Es picada o es calabaza? Está cortada. Claro, el tapallo. Al golpe de vista te juro que parecía queso. Sí, queso y jamón. Para mañana, dice. Ahí, vete. ¿No se puede reproducir? Claro. Debe ser para una sopa. Para mañana, qué lindo. Bueno, esa foto me gusta los viernes, ¿eh? La foto de lo que están haciendo y demás, mirá. Qué lindo, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Moni. Decía queso, ¿viste? Gracias, Moni, querida. Ahí está. Debe ser batata, algo de eso. ¿Y acá? Dice una persona que vino a buscar a sus hijos a la escuela, Martín Lutero, la alzó pensando que es de la calle. Ella solo la siguió a mi señora que iba a buscar a mi hija. Se nos escapó. Por favor, comuníquense. Comuníquense al 4... 5-9-6-6-3-2. Ajá. 4-5-9-6-6-3-2. Vivimos a media cuadra del colegio. Lo vimos por la cámara, dice. Ay, bueno. Gracias. Esta persona que pensó que era de la casa y la agarró, tiene dueña, ¿eh? Ahí está. 4-5-9-6-6-3-2. Bueno, no deja el nombre de... Tenemos el teléfono acá, cualquier cosa, ¿eh? Sí, se comunican acá, ¿eh? Se comunican acá en el 11. Perfecto. Muy bien, nosotros nos vamos ahora al lugar que viste a toda la familia. Me refiero, no solamente en Paraná, sino también en Santa Fe. Me refiero a la gente de Balbi, que tiene todo para esta temporada, otoño-invierno. Balbi. Revolución de ofertas en Balbi, Santa Fe y Paraná. Camisa Villela Polo London, 12.990 pesos. Babucha Gabardina Bautic, 24.990 pesos. Campera Polar Bautic, 14.990 pesos. Estas y muchas ofertas más en 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarizadas. O 6 cuotas fijas. Balbi. Siempre le da más. Pasa que me estaba acordando. Me estaba acordando que mañana tengo que pasar... Me dijo Rolo, tenía que pasar, y mañana sí tengo que pasar por Mundo Muebles. Mundo Muebles. Mañana me voy a... Vos también tenés que pasar. Aprovechá, porque arranca el mes y te vas a acordar. Ay, me olvidé de esto, de aquello, del otro. Tenés que ir a Mundo Muebles. Tiene todo. Una poltrona. La poltrona. La poltrona. La poltrona, pero tiene de todo, realmente de todo. Yo te digo que es un paseo hermoso. Vos te vas ahí al nuevo showroom de Mundo Muebles y tenés para pasear, para todo. Proba a sentarte. No sé si te van a dejar de sentar mucho tiempo, no pongas los pies arriba. Pero tiene juego de living, de comedor. Tiene todo para la cocina. Tiene todo para las habitaciones. La verdad que tiene de todo. Mundo Muebles. ¿Vos sos de esos? Yo te conozco. Te habrán retado por los pies. Sí, sí, sí. A mí el otro día me senté. Te lo retaron porque él cuando va a comprar colchón se tira, lo prueba. No, 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 porque el colchón generalmente está parado. No está. Está parado el colchón. Pero vos lo tirás seguro. No, no, no. A mí lo que me gusta es los sillones en L. Como nunca tuve, me gusta. Entonces voy a Mundo Muebles. Prendé la tele, quiero ver el partido. Claro. Se pone en forma de L. Y viene Gustavito. Gracias Gustavito. Vamos, vamos. Vamos, saliendo, saliendo. Gracias a los amigos de Mundo Muebles. Entonces, piensen ustedes que hay que seguir combatiendo la humedad y demás, pero después donde sale la mancha, hay que pintar. Y si vas a pintar, aprovechá su color pinturería. Su color. Aprovechá y conseguí todo lo que necesitas para pintar. Comprá ahora en seis cuotas sin interés. ¿Quién dijo que no había cuotas sin interés? ¿Quién dijo? Seis cuotas sin interés en todos nuestros productos. Esto era válido hasta hoy. Yo te digo, mañana andá y pasá por la duda y preguntá. Nico dijo que pasó. O le ha ocurrido. Mañana abre de 9 a 13 cualquiera de las sucursales. San Juan y Colón, perdón, Echagua 824, Provincias Unidas 786 y Avenida Las Américas 4167. Con su color pinturería, vamos a pintar. Bueno, atención, continúan las actividades aquí en la Ciudad de Paraná. En este caso, un ciclo de cuentos. Importante, por cierto. Eso y muchas cosas más en detalle. Nos trae Tiago Romero desde el móvil de Exteriores. Tiago, muy buenas noches. Hola, chicos, ¿cómo andan? Buenas noches. Así es, en el móvil ubicados en el Auditorio Rodolfo Bolles de la Facultad de Ciencias de la Educación, justamente. Con una linda actividad, con cuentos y relatos de Gabriel García Márquez. Siempre es bueno leerlo y siempre es bueno escucharlo a Gabriel García Márquez. Y justamente vamos a hablar con las narradoras que van a estar presentes en el escenario. Y van a estar participando y leyendo justamente algunos de los cuentos y relatos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas noches y gracias por recibirnos. ¿Su nombre? Muchas gracias. Mi nombre es Liliana. Liliana Deniz. Y, bueno, estamos muy contentas. Este grupo se llama Dimes y Diretes. Y nos desprendemos del taller de narración del Departamento de la Mediana y Tercera Edad. Bien, la iniciativa surgió por el Departamento de la Mediana y Tercera Edad. Exacto, nosotros vamos a ese taller, al taller de narración. Y, bueno, en pandemia formamos este grupo y hacemos espectáculos de narración. No de teatro, sino de narración. Y, además, este está auspiciado por la Asociación de la Mediana y Tercera Edad, que es muy importante. Es muy importante porque ayuda a todos los talleres. Con una buena convocatoria porque lo hemos visto algunos ansiosos ya para que comience. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Bien, bueno, contentas. Y nosotros participamos con este espectáculo porque la asociación cumple 40 años del Departamento de la Mediana y Tercera Edad. Entonces, la asociación ha organizado eventos. Y nosotros participamos con este. Como estudiantes de la casa hemos leído varios. ¿Cuáles son los que se van a detener y que van a contar un poquito hoy en cuanto a los cuentos y relatos de Gabriel García Márquez? ¿Qué vamos a contar? Bueno, no. Un gran disipo, ¿no? Sí, está en el programa. El espectáculo se llama El Bagaje de Macondo porque son todos relatos de García Márquez. Hay una base del espectáculo que es la novela El Amor en los Tiempos del Cólera, del cual contamos algunos fragmentos y al final que lo hacemos entre las tres. Pero intercalados hay otros relatos también de García Márquez. Y los narramos, no nos leemos. Ah, bien, muy bien. ¿Y va a ser interactivo también con la gente? ¿Se van a poder sumar en algún momento o no? No. No, no. Nuestras narraciones no. Sobre todo en este tipo de lugares, ¿no? Claro. No, 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 no. Cuando lo hacemos con niños, porque el Club de Narradores va a las escuelas, bueno, ahí sí interactuamos. Qué bueno. ¿Y tienen prevista alguna otra fecha próxima en algún otro lugar? ¿Cómo están trabajando en ese sentido? No, nosotros siempre vamos a la Biblioteca Popular o a la Federación de Jubilados, pero vamos a presentar un nuevo espectáculo, que todavía no lo hemos iniciado formalmente. Qué bueno. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. Que sea un éxito. Gracias. Muchas gracias. Le agradecemos a la narradora, justamente, que están por comenzar aquí en el auditorio del Rodolfo Goy. Muchas gracias. Porque comience aquí en la Facultad de Ciencias de la Educación. Adelante ustedes, chicos. Perfecto. Gracias, Tiago. Gracias, Tiago. Muy bueno, ¿eh? Muy bien. Muy buena concurrencia se ve, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy bueno. Este ciclo de lectura siempre viene muy, muy bien. Una de las tantas actividades. La Facultad de Ciencias de la Educación, que ha organizado la semana que viene un sinnúmero de actividades, pueden entrar a la Facultad de Ciencias de la Educación, fcdu.edu.ar, o .uner.edu.ar, porque tiene muchas actividades, hasta el 12 de junio, del 3 al 12 de junio, en el marco del Día del Periodista. Va a estar el colega, compañero de la casa acá, Washington Marisco, por ejemplo. Va a estar Washi, va a haber un montón de gente más ahí en la Facultad de Ciencias de la Educación. Así que muchísimas gracias. Ahí estaba Tiago Romero con el móvil, con esa información. ¿Sabe a dónde nos vamos ahora? ¿A dónde, Nico? ¿Como por un tubo? A Plastilux, mirá. Plastilux. Mirá lo que tengo para ustedes acá en Plastilux. 60 años, les dije, ¿no? Sí, impresionante. Bueno, miren lo que tiene. Todo, todo, todo. Mirá, todo en PVC. Todo en PVC. La pileta de patio, por ejemplo. Este es el receptáculo de la ducha. Claro. Es impresionante. Está bien. Con muchas salidas. Todo a primera calidad. La boca de acceso. Y también tiene todo, aquel de abajo que tiene arco de goma. Arco de goma, ajá. Domiciliaria. Estamos hablando de productos para acelerar casi todos los problemas sanitarios que surgen en una vivienda. ¿Te pierde el agua o se te cae el sifón de la pileta de la cocina? Cuando tirás agua caliente, viste que se te acumula toda grasa ahí. Y en Plastilux tenemos la solución. Sifón con sistema Arrosca, por ejemplo. Arrosca. ¿Se acuerdan de la publicidad? Bueno, todo esto tienen los amigos de Plastilux. Que además tienen descuento del 10% mencionando a Buenas Noches. Mencionando el programa. Mencionando a Buenas Noches. Tienen 10% de descuento. Todas las formas de pago. Y también tarjeta de crédito. Plan 3, 6, 9 y 12 cuotas con cuota simple. Seguinos en Instagram. Somos Plastilux Parana. Hoy se hizo el sorteo. Hoy. Visita las redes sociales porque se sorteaba la termofusión. Ah, sí. Esa es exactamente. 60 años. Visítanos en Plastilux. Plastilux. 60 años dando soluciones para la construcción. ¿Estás por construir o reformar tu casa? Tenemos la más amplia variedad de productos para tu instalación. De agua, cloaca, gas, tanques, griferías, losa, termotanques. Consultas al WhatsApp, 3436-224280. Seguinos en Instagram, Plastilux Paraná. Plastilux Paraná. Plastilux Paraná. Lanzó el remixado de este tema que ya es un clásico, un hit. Hola Perdida, que lo hizo en colaboración con Kea. Pero esta vez se sumó el colombiano Maluma. Maluma. Conserva esta canción, conserva la combinación de la bachata con el cuarteto. Y esta versión ya tiene un poco de merengue y por supuesto la voz de Maluma. Ya se encuentra número uno en Tendencias de Música. Nos vemos en redes sociales, Maluma. Enseguida venimos con más Buenas Noches. Pausa. Y ahí está música con esta nueva versión de Hola Perdida. Hola Perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a ser tu mía. Porque un amor así no se olvida. Y hola Perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a ser tu mía. Porque un amor así no se olvida. Bebe, que hay ya. Recuerdo los besos que nos dimos ayer. Y el momento en que nos conocimos, bebe. Esta noche pensándote detrás me pasé. Andabas perdida, pero ahora te encontré. Dando vueltas, suelta por ahí. Tu boca decía que no, pero tus ojos sí. Mi amor, sácame ya de este frenesí. ¿Qué va a estar contigo? Sé que yo nací. Me aleja con alguna crisis. ¿Cómo llego para ti? Estoy easy. Aparece, quiero verte. No te me hagas lo difícil. Sé que me querés atender. Por más que tengas fama de llamar a mi ex. Yo quiero besar tu cuerpo, hacerte mía. Decirte cosas que no decía. La nota loca que ni Randy tenía. Los dos en el cuarto haciendo groserías. Hay que ver con tu esposo, hombre. Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía. Porque un amor así no se olvida. Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía. Porque un amor así no se olvida. Disculpa, baby, por la hora de llamarte. Estaba ansioso y moría por preguntarte. Se extrañan mis látidos o me olvidaste rápido. Pusiste un punto, mami, no fue aparte. No paro de llamarte. Yau, como yo nadie te parte. Quiero volver a conquistarte. Volvémonos, vayámonos para un lugar aparte. El nene nunca te comparte. Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía. Porque un amor así no se olvida. Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía. Porque un amor así no se olvida. No se olvida, no. Llegó a Paraná el rey del cable. Sí, todo el material es eléctrico e iluminación a tu alcance. Tenemos el mejor precio en cables. Consultanos. Mejoramos cualquier presupuesto. El rey del cable. Avenida Almafuerte 408. Ciudad del Mueble. El confort en tu hogar. Renová todo. Muebles cálidos. Lo mejor al precio justo. Seguinos en nuestras redes. Ciudad del Mueble. Showroom. Avenida Almafuerte 1065. Frío litoral. Venta de repuestos de lavarropas, heladeras, microondas, aire acondicionado para el automotor. Encontranos en Ayacucho 606, esquina Martín Zapata, Paraná. Pinsamiento en el ciático, en el ruido ciático del lado izquierdo. Y el dolor era intenso. Y realmente el cambio es tremendo. Esto es justo para lo que realmente la persona necesita. No llenarse de medicamentos. Me siento bien, estoy bien. Estoy encantada, estoy encantada. Estamos trabajando para tener más policías en toda la provincia. Porque es lo mejor para prevenir la inseguridad, el delito y el narcotráfico. Para lograrlo, sumaremos más efectivos, sacándolos de las tareas de escritorio para asignarlos a vigilancia y patrullaje. Con más policía en las calles, hay menos espacio para el crimen. Nuestra policía más cerca. Gobierno de Entre Ríos. Consultorios privados de odontología. Doctor Roberto Vilanova, especialista en prótesis fija, removible e implantología. Tratamientos estéticos interdisciplinarios. Saque turno al WhatsApp 3435-1705-53, España 176. Instituto Musical Raúl Varelli, Nueva Dirección, Calle Monteagudo, 1863, Barrio Cuarteles. Un lugar donde hay de todo. Magalí, Paraná. Es bazar, librería, juguetería. En 25 de mayo, 178. Recibimos todos los medios de pago. Tarjetas de crédito bancarizadas. Tres cuotas sin interés. Conside creer. Tienes tres cuotas sin interés y 10% de descuento. Los lunes en supermercados. Los miércoles en ópticas y farmacias. Y los viernes en vestimenta y calzado. En toda la provincia. Tres cuotas sin interés y 10% de descuento con SIDECREER. En 25 de mayo, 804, te encontrás con SIDIDI Aventura. Todo el equipamiento, indumentaria y accesorios para la vida al aire libre. Deportes cláuticos y pesca deportiva. SIDIDI, viví tu aventura. 25 de mayo, 804. Soy Claudia Valori y represento la propuesta de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales. El 6 de junio, acompáñenos con su voto para llevar todas las voces a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Estudio Jurídico Goñat y Asociados. Asesoramiento en Derecho Laboral. Trabajo negro, tepidos, diferencias salariales, accidentes de trabajo. Santiago del Estero 558. Teléfono 407-3613. Consultas por WhatsApp al 343-409-5448. Estudio Jurídico Goñat y Asociados. Y me alejé de ti, suerte que te perdí. Amelia Perfumería, fragancias nacionales e importadas. Tus productos Natura en stock, con entrega inmediata. Lucy Anderson, productos hipoalergénicos y veganos. Entra a nuestra tienda online. www.amelieperfumería.com.ar Avenida de las Américas 2592. www.amelieperfumería.com.ar Es evidente que me cuesta creer, disfrutando el porqué. ¡Vámonos lejos de aquí! ¡Ay papi, dime que sí! Que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Darte toda la noche mi beso, y decirte si no lo sabías. Seguimos, señoras y señores, estamos en vivo aquí en ONSTV, con el señor Pablo Rocha y con el presidente. Les anticipo a ustedes, ya se viene el doctor Guillermo Riolo, ya se viene el doctor Diego Decio, y ya se viene Josefina, la niña de los ojos más lindos del mundo mundial. Niña de los ojos colores del tiempo, como le decían a una vieja actriz. Mirá al dibujito que trae. Al dibujito que trae. Por eso, Pablo, nos va a mostrar a Josefina un dibujito en el día de hoy. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Ah, y tenemos una sorpresa para después, ¿eh? Bueno. Muchas sorpresas. ¿Pero tenemos información deportiva? Tenemos información deportiva, Nico, porque como todos los fines de semana hay muchísimas actividades en la ciudad de Paraná. Atención, la Liga Paranense de Fútbol, porque hay otra fecha importante. Y ustedes saben que el torneo está buenísimo, el torneo local de la Liga Paranense de Fútbol está buenísimo. Y la gente se engancha mucho con la transmisión de Canal 11, porque hay un partido por fin de semana que se transmite por Canal 11. No podés ir a la cancha, bueno, el canal te lleva el partido a tu casa. Y la verdad que este fin de semana hay un partido que llama la atención, el que va a transmitir el canal, que es Atlético Paraná contra Peñarol. Un partidazo que va el domingo a las 15.30, es uno de los partidos que se va a jugar en este capítulo 9 de la Liga Paranense de Fútbol, que lo tiene a Patronato como único líder. El decano está ahí nomás, segundo, a dos puntitos. Y Peñarol está en el puesto 6. Peñarol que viene a jugar el clásico con Esportivo Urquiza, que fue partido transmitido por el canal, que terminó 0 a 0. Paraná viene de ganar. La verdad que está muy buena la Liga Paranense de Fútbol, así que hay que aprovechar, hay que ir a la cancha a alentar, porque está interesante. Si bien Patronato, el último campeón, Patronato, marca el camino, pero la verdad que hay una paridad muy, pero muy interesante. Está lindo. Está lindo. Voy a aprovechar con la producción, le damos play para repasar lo que va a ser justamente, ah, se durmieron la siesta, para repasar lo que van a ser los partidos de este fin de semana. Se juega casi todos los partidos del domingo, menos Patronato que juega el martes en la capillita enfrentando a Palermo. Así que bueno, Paraná contra Peñarol, que va a ser el partido todas las 15.30. Paraná contra Peñarol, que va a ser el partido que va a transmitir el canal a las 15.30. Ministerio con Oro Verde, Don Bosco con Neuquén, Esportivo Urquiza con Belgrano. Todos partidazos de este fin de semana, domingo a las 15.30. Mi costumbre hacía preguntas, en broma, ¿quién cambia camiseta acá, por los colores? ¿El local? Y el visitante. ¿El visitante? El visitante. ¿Siempre es así? El visitante. Y habitualmente, habitualmente. Sí, sí, el visitante. Si tiene. A veces te toca la locura y el visitante, claro. Está bien. ¿Me entendés? Bueno, perfecto. Exactamente. ¿Y quién juega después? Bueno, y el martes se completa con Patronato y Palermo en la capillita. Le damos play y así está la tabla de posiciones de un campeonato, de un campeonato que a diferencia de la temporada pasada, ¿se acuerdan? La temporada pasada se dividió en dos torneos. Por eso Belgrano y Patronato tuvieron que jugar una finalísima. Acá se juega, claro, que me parece correcto. Todos contra todos, ida y vuelta, y el que más puntos saca es el campeón. Bueno, Patronato es líder, tiene 17 puntos, el rojinegro, Atlético Paraná, tiene 15. Ajá. Don Bosco, muy buena campaña, Don Bosco. Bien, Don Bosco. El Salesiano con 14. Belgrano, Neuquén tienen 12. 11 para Peñarol. Esportivo, Urquiza, 9. Oro Verde, Palermo, están más abajo. Oro Verde con 7, Palermo con 6 y Ministerio cierra con 4 unidades. Así está la Liga Paranense de Fútbol. Así que, el domingo, por la tarde, te quedás en tu casa, te preparás el mate y ves Paraná, Peñarol. Cortito, cerramos la información de fútbol. Viaja esta noche Patronato, viaja esta noche el rojinegro, Patronato para jugar partido por la fecha 18, contra San Martín en San Juan, ante el líder. Hermoso desafío para Patronato. Digo hermoso, difícil obviamente, difícil porque juega contra el puntero, pero digo hermoso porque estos son los encuentros que por ahí te dan un envío importante si sacás un buen resultado. Y Patronato de visitante, ante los equipos que están en el lote de los mejores. Le sacó puntos a todos. Sí, sí, la verdad que sí. Y con todos los juegos de visitante. ¿Después tienen que venir para acá los sanjuaninos? Claro, exactamente. O termina el torneo. Claro, exactamente, tienen que volver acá. Esto todavía estamos, son 38 fechas. Estamos casi llegando a la mitad de lo que es el campeonato. Bien. El tema es que Patronato tiene la misma cantidad de puntos que partido. 17 partidos jugados, 17 ganados. Hasta acá... 17 puntos. 17 puntos. Hasta acá, la temporada es pobre, sabido ese, está en el puesto 17. Y ahora le toca contra el puntero. El tema es que te tocan dos fechas así. Contra el puntero ahora y después contra Brown de Puerto Madryn, que va último. Tenés dos fechas de extremos. Ahora este fin de semana, el domingo a las 16, contra el líder. Por ahí le saca un empate de visitante al puntero. El próximo fin de semana recibe al último. Así que ojalá que estas dos fechas le vaya bien al equipo de Diego Pozo, que está viajando esta noche rumbo a San Juan. Excelente, Pablo Rochi con la información deportiva. Nosotros seguimos aquí en el programa. Y hablando de clubes, no tiene que ver con lo deportivo, pero es casi como un deporte. Porque en el club universitario se vuelve a vestir de fiesta con Karina, la princesita. Exactamente. El 16 de junio. Domingo. Domingo, 16 de junio. Karina en vivo en el club universitario. Las entradas anticipadas en Breiser, organizado por Kiko DJ. Ahí están, anticipadas en Breiser, 25 de junio, 29. Nuevamente llega a pedido del público. Karina, la princesita, en Paraná. Ya estuvo y la rompió. Me encanta, Karina. Qué voz. Qué artista. Vos sabés que Guillermina me parece que tenía ganas de ir. Le dije, el tío Pablo lo te va a llevar. Bueno, yo también. Vamos los tres. Está lindo. ¿Sabés dónde tenés que ir? Ah, pará, yo iba a hacer algo. Aquí ibas a hacer, ahí ves. ¿Al aire? El QR. Hay que escanear el QR, exactamente. ¿Cómo, quién? De Aguiar, ahí está Germán Aguiar, exactamente. Germán Aguiar. Germán Aguiar, aberturas de aluminio, 156, 209, 543. Vos agarrás, escaneás directamente el QR en la pantalla, para que busque mi escáner, y te lleva directamente a lo que son las ofertas que tiene Germán Aguiar para vos. Germán Aguiar tiene de todo, las aberturas de aluminio. Tiene, por ejemplo, la línea herrera Modena y A30, con todo tipo de vidrios y colores de aberturas. Ahí están los amigos de Germán Aguiar. Y la mejor calidad, al mejor precio, en lo que son aberturas, herrería, cortinas, rollers y mamparas de vanio. Comprá directamente de fábrica. Germán Aguiar. Mañana tengo que ir a Farmacia Vigén, primero de mes, tengo que reponer ahí algunas. Ah, el botiquín. El botiquín. Vos también podés hacerlo con la Farmacia del Genérico en Paraná. Blasparera, 1487, 343-454-7890, arroba Vigén Salud, tanto en Instagram como en Facebook. 60% y hasta un 70% de descuento en medicamentos. Cuidar tu salud ahora es más fácil. Bueno, atención, hay una charla que se da en el marco del Día de la Afroenterrenidad. No la tenía, honestamente. Pero para eso nos va a contar más información Estela Díaz de Vivar desde el móvil. Estela, adelante. Te vemos, te escuchamos. ¿Cómo estás? Sí, ahí. Exactamente, pero muchísimas gracias, Nicolás. ¿Cómo suena este elenco llamado Tronco Tambor? Es impresionante porque empieza el público presente a moverse dentro de la silla misma. Es impresionante, Museo de la Ciudad, celebrando, como bien indicás, Nicolás, el 21 de mayo fue el Día del Afrodescendiente y Museo de la Ciudad está evocando esa fecha. Un poquito tardía, pero en el corazón siempre se siente lo mismo, ¿no? Joaquín Narijón, ¿cómo estás? Subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Paraná. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches, buenas noches, Nico, buenas noches a la audiencia también que está acompañando. Para nosotros y nosotras es muy importante desde el municipio, desde Cultura, desde el Museo de la Ciudad, ¿no? Estar acompañando este tipo de propuestas que también buscan poner en valor y en la identidad, también visibilizar la identidad de lo que es el Día del Afrodescendiente y la cultura afro-literaleña, que para nosotros y nosotras es un pilar fundamental. Y reivindicar. Y reivindicar. Bueno, acá estamos también con Marina, que nos viene acompañando también, que en conjunto con la Asociación Civil entre Afro, bueno, que está constituyéndose ella, está constituida la presidenta acá, por supuesto. Así que bueno, nosotros y nosotras desde el municipio acompañar, si bien fue el 21 de mayo, hoy estamos, hoy a las 19 horas comenzamos y nos estuvo acompañando también Trocón Tambor y en conjunto con Gisela Valle, que es la directora del Museo de Patrimonios, Marina, y con el equipo de Cultura pudimos hoy llegar a conmemorar este día, que para nosotros es muy importante y entender la heterogeneidad también y la identidad de Paraná, que bueno, que está conformada, digo, esta cuestión de mitificar, de venimos de los barcos, ¿no? Entonces por ahí también lo que buscamos desde Cultura es visibilizar y poner en valor a través, en conjunto con las asociaciones civiles que claramente defienden todos los días este tipo de temáticas, construirla en colectivo. Muy lindo, muy lindo escucharte, Joaquín Arijón. Bueno, a ver, Marina Crespo, presidenta de la asociación, ¿cómo está? Bueno, buenas noches, muy bien, Estela, gracias, muchísimas gracias. Gracias, la verdad que es un día de mucha emoción. Realmente, todo el público está registrando con sus celulares, se mueven lo que le decíamos a Nico y allí a todo el elenco de buenas noches, nadie se queda quieto con estos ritmos contagiosísimos y bellísimos de escuchar. Sí, la verdad que es una celebración hermosa, desde hace años lo venimos haciendo cada 21 de mayo, pero bueno, en esta oportunidad nos acercamos al Museo de la Ciudad, que es un orgullo, como bien decía Joaquín, a celebrar justamente la constitución de la asociación civil y el Día de los Afroenterrianos y las Afroenterrianas con una fiesta. Muy bien, así es. ¿Y hasta qué hora van a estar para que el público de buenas noches se acerque todavía un poquito más de ritmo? ¿Van a convidar? Vamos a seguir combinando ritmo y hay una charla sobre la presencia afrodiaspórica en Entre Ríos a cargo del arqueólogo Alejandro Richard y el licenciado en Historia, Francisco Sosa. La verdad que es riquísimo, sobre todo para conocer, como bien decía Joaquín, las raíces identitarias de nuestra provincia, que son tres, europeas, originarias y afrodescendientes. Muchísimas gracias a ambos. La cita está dada, ¿eh? Museo de la Ciudad, Nicolás, y toda la querida audiencia, buenas noches, Buenos Aires 226. Adelante, muchísimas gracias. Muchas gracias, Estela, muchas gracias por las actividades, exactamente. Siempre está bueno para tener y conocer nuestras raíces. Mirá, ahí está sonando este conjunto de tambores. Excelente, ¿eh? Muy bien. Gracias, Estelas. Saludos. Ahí está con los chicos. Muchas gracias, ¿eh? Estelita de Aguilar desde el móvil de Exteriores. Ahora nosotros vamos a hacer una escapadita hasta Pico. Pico. Pico comidas. Pico, 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 pico. Acá se picó, ¿eh? Sí. Esto es Avenida Almafuerte, 1793. ¿Es ahí donde Almafuerte dobla en Alejandro Carbón? Claro. Exactamente. Exacto, ahí. Comidas rápidas, toque casero. Ubicado ahí en Avenida Almafuerte. Abierto todos los días a partir de las 19.30. Especialidad en empanadas y pizzas. También vas a encontrar comidas al plato y variedad de sándwiches y tartas. Tenedor libre de locro, hace neve de cuando. Empanaditas fritas de entrada. Pastelitos dulces de postre. Hacé tu reserva al WhatsApp que aparece allí en pantalla. Sí, sí, sí. Hoy no hay promo, pero... Pero anda que la vas a pasar. Anda que la vas a pasar. Es riqui. Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Almafuerte ahí, a una cuadra de Almafuerte y Sani. Exactamente. ¿Vieron los cursos nuevos que arranca en el IEC? Sí. ¿Se enteraron? Cuente, cuente. Están muy, muy buenos. Son todos implementos con tecnologías nuevas, utilizando inteligencia artificial. Watson. Atención, si sos afiliado al sindicato de comercio, vas a tener un gran descuento. Anda, Andrés Pasos, 144. Mira. A ver, Watson. Hola, soy Watson. ¿No te gustaría aprender cómo controlar las cosas con tu celular desde cualquier parte del mundo? ¿O sobre impresión 3D y sus diferentes usos en una amplia gama de rubros? En IEC tenemos estos cursos y más, todos con gran salida laboral. Además, tenemos muchos descuentos habilitados. No pierdas la oportunidad de educarte. No se encontrarás en calle Andrés Paso 144, en el edificio del SEC de lunes a viernes a partir de las 18 horas, y sábados de las 9 horas a las 18 horas. IEC, aprende hoy, lidera mañana. Ahí está, en Andrés Paso 144. Vamos a hablar de insuficiencia ventilatoria nasal. Vamos a continuar con esta charla, con la visita del doctor Guillermo Riolo. ¿Qué tal, Guillermo? Un fuerte aplauso. Hola, Guillermo. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Bien, bien. Un placer estar acá como siempre. Por favor, por favor. Bueno, vamos a darle continuidad a esta charla que veníamos teniendo. Continuando con la parte amplia. Exactamente. Es amplia, es difícil, ¿sí? Difícil por ahí de transmitir o de hacer entender cómo es la parte de tener que respirar correctamente. Una buena noche para tener un buen día, un mejor día. Cosas que comparamos la nariz, ¿sí? Con un avión. Entonces vamos de la cabina hacia la cola, el aire se va a transmitir. De esa manera, desde la cabina hacia la cola del avión y las turbinas. Entre las turbinas y el fuselaje del avión es por donde pasa el aire. Fíjate vos, Nico, que las turbinas del avión cumplen exactamente la misma función que las turbinas que tenemos adentro de la nariz llamadas cornetes. ¿Está? Entonces cosas que van a pasar a nivel de las turbinas, propiamente dicha, a nivel del fuselaje, propiamente dicha, y en el espacio que se genera entre las turbinas y el fuselaje del avión. ¿Sabés, Kille, lo que descubrí con la pandemia? Que tengo doblado el tabique. Porque cuando me fueron a hisopar, no podían. Exactamente. Se chocaban. Un montón de incidentes con eso, un montón de hemorragias, sangrados de nariz, ¿no? Es un hisopado bastante agresivo porque es... Pero eso también te trae problemas... Te trae problemas con el tiempo. Lo que pasa es que nos adaptamos y nos acostumbramos a respirar mal. Cuando vos le preguntás al paciente, ¿cómo crees que respiras? Como respiras, respiro bien, ¿sí? Y obviamente cuando haces las pruebas, respiras mal. Lo que habla de que vos te adaptás o te acostumbras a respirar mal y eso está mal. ¿Sí? Porque una vez que corregís la causa que genera que estés respirando mal, realmente notás la diferencia. Y la diferencia sabe ir mal. ¿Puede haber alguna complicación a través de la insuficiencia respiratoria que nos traiga algún problema también extra? A ver, ¿a qué me refiero? No nos damos cuenta, lo tomamos como natural y resulta que estamos respirando mal y estamos con nuestro ritmo cardíaco también con algún problema. Sí, totalmente. Vos ves los chiquitos con respiración bucal, son chicos que tienen hipertensión pulmonar, vos estudiás el corazón y se vuelca en el tórax. Cambia de posición la postura del corazón. Empiezan las deformidades. Las primeras las que se ven, que son las deformidades a nivel de la boca y después empiezan las deformidades a nivel del tórax. Pecho de paloma, salto de la costilla a la otra, segundo. O sea, eso habla de esa deformación que produce la respiración bucal y lo produce la respiración bucal. Acá no tiene nada que ver la caja torácica, no tiene nada que ver otra cosa que no sea el mal hábito respiratorio. A veces por no poder respirar, por una obstrucción o a veces porque, bueno, yo lo operaste y no lo mandaste a la fonoaudióloga. Entonces los chicos no pueden, no recuperan su buen hábito respiratorio. Pero un montón de cosas, un montón de cosas. Y en el adulto, en la edad, empiezan las roncopatías, que sería lo de menos. Siempre lo digo yo, no es tanto el ronquido como la apnea del sueño. ¿Y cuál sería el tratamiento si tenés desviado el tabique? Vemos, si tenés desviado el tabique, yo hago una prueba que es muy sencilla. Usar un vaso con tricción, que son las famosas gotitas nasales, para ver si el paciente mejora la respiración. Quiere decir que puedo actuar a nivel de las turbinas. Porque esas turbinas del avión se van creciendo hacia el fuselaje con la desviación del tabique. Entonces tenemos dos obstrucciones, una por la desviación del tabique y otra porque las turbinas empiezan a querer alinearse, a buscar el tabique que se va para cualquier lado. Entonces, si responde el paciente y dice, mira, respiro 10 puntos, me dura dos minutos, pero respiro 10 puntos, podés actuar sobre las turbinas. Y esto se debe hacer. Porque cuando vos vas sobre el tabique, que es muy agresivo, una cirugía que es un poco más agresiva, que ir sobre las turbinas del avión, a veces es innecesario. Y una cirugía, porque no sale tan bien, que vos no sabés para dónde va a reaccionar el tabique después de operado, a veces quedan peor. Entonces vos lo que tenés que hacer es el buen diagnóstico para el buen tratamiento. Ver si funciona esa prueba, se terminó, no es necesario tocar el tabique. Si no, vas a corregir el tabique y siempre queda mejor. Porque cuando el tabique realmente es culpable de la parte respiratoria, pues está muy torcido, muy desviado. Guille, tengo dos preguntas que hacerte. Sí. ¿Respirá y exhalá? Sí. ¿Se respira por la nariz y se exhala por la boca? Exactamente. Ese es el hábito respiratorio, fisiológico, funcional, normal, habitual y el que debe ser. Todo lo demás puede ser utilizado para alguna otra actividad física, como por ejemplo cuando nadás, que respirás hasta por las orejas, porque realmente es claro. Cuando corres, por ahí que pasa lo mismo. Ese me hizo una pregunta. Claro. Pero el hábito respiratorio, fisiológico, funcional, porque vos fíjate, esto empieza en la nariz, la nariz humecta, en tibia el aire y lo pone en condiciones para que en los bronquios, para los pulmones, se haga la hematosis, el intercambio de oxígeno y se elimine el dióxido de carbono en forma de aire tibio, húmedo, un aire que no lo da la boca. ¿Sí? No lo da la boca. Mi segunda pregunta tiene que ver con esto. La gente que sale a correr, que hace actividad física, también tiene que tener una buena respiración en ese sentido. Es que logra correr. Hay mucha gente que respira por la boca. Exactamente. Vos buscás entrar el aire. ¿Sí? Y entras el aire por cualquier lugar. El lugar más fácil para entrar el aire es la boca. En la boca. Exactamente. Ahora yo... Te transformás en un respirador bucal y empiezan los dolores a nivel, viste, del abdomen, cuando respirás mucho por la boca, empieza a funcionar el diafragma distinto. Es todo un mal hábito. El que logra correr respirando por nariz, no para. No para. Ahora, respirar mal, perdóname, Nico, ya cerró. Respirar mal te lleva también a agitarte más y a cansarte. Por supuesto. Yo veo gente en la mañana, a eso querés sumarme, yo veo gente en la mañana con dos grados de temperatura corriendo en la costanera. Sí, bueno, viste, tampoco hay que ser tan extremo. No es necesario para... Salvo que vos te tengas que habituar para correr en la nieve, para correr en el frío, no es necesario hacerlo. Claro, el estado físico no te lo da ni el calor, o sea, correr a las dos de la tarde es un riesgo cardiovascular muy grande para lo que vas a lograr corriendo a las dos de la tarde. Con el frío a la mañana temprano, corriendo, ¿es más probable que respires por la boca que por la nariz? Por supuesto. Es más probable eso. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, el aire no es un aire que está filtrado, no es un aire húmedo, no es un aire tibio, no es un aire que esté humectado, o sea, no es el aire fisiológico, no es el aire que necesiten. Ni los oídos, ni los senos para salir, ni los pulmones para tener. Respirar por la boca es un mal hábito. Tengo una pregunta, la voy a dejar en el tintero, a no ser que tengas 20 segundos para responderla. Ahora, me acuesto de costado, respiro por una fosa de la sangre. Perfecto. La otra está tapada. Me doy vuelta para el otro lado y cambia. ¿Qué es? Lo que pasa es que vos, cambiando la postura, como es, con la gravedad... 15 segundos. Entra más sangre de un lado que del otro. Cuando entra más sangre, el cornete se aumenta de tamaño y te congestiona. Entonces, cuando vos te llegas para el lado derecho, el cornete va a aumentar de tamaño y se va a tapar un solo lado. Cuando te das vuelta, hace lo opuesto y se tapa el otro lado. ¿Qué hay que hacer? Es una báscula respiratoria. Dormir boca arriba. Dormir boca arriba. No, no, no. No, no, por eso. Escuché que se respira por la nariz, exhala por la boca. Por la boca. Pero para dormir... Y para dormir, haces lo que podés. Estás inconsciente en forma... Lo ideal sería por la nariz. No, no. Lo ideal, el acto respiratorio no cambia. No cambia dormido, no cambia despierto. Bueno, en una forma está consciente, en otra forma está inconsciente. Cuando vos respirás por la boca, generás esa vibración del paladar que trae cambios anatómicos con el tiempo. Por eso los ronquidos, por eso la apnea del sueño. Se debe respirar siempre y no tenés por qué abrir la boca. ¿Sí? A no ser que vos te cueste respirar, que no te das cuenta, estás habituada a respirar mal. Y a la noche cuando estás inconsciente respirás como podés. Es lo mismo que estar corriendo, estar nadando y respirás por donde podés. Pero a la noche también. Se respira exactamente igual que cuando estás despierto. Se inhala por la nariz, se exhala por boca. Excelente, Guillermo Riolo. Les voy a mandar un saludo a Rodo, el señor que trabaja en la cantina del Plumazo, que nos ve siempre. ¿Sí? Así que le mando. Bueno, ya vamos a ir a pintar, ya a tomar algo. Sí. Gran nadador, Guillermo Riolo. Estamos a full, estamos a full. Nada de nada. Eso me complicó. No, no, nada de nada. El padre de mi amigo. Gracias, Guillermo. Fuerte el aplauso para Guillermo Riolo, señoras y señores. Hablando de comer este fin de semana. Mirá, hoy está abierto, ya está abierto, eh, podés ir. Ah, bueno. Pero si no, podés hacer una reserva este fin de semana en Aldea Brasilera, en San Remo. Es parrilla, es comedor, es heladería. Tiene de todo, eh. Atención porque tiene picadas, pastas caseras, parrilla para compartir y los postres 100% caseros. Además tiene el mejor helado artesanal. Rico, rico. Sábado y domingo abierto desde el mediodía. Ahora, horario corrido, eh. Agenda el 343-466-6777. O más fácil, 3434-666-777. Ahí tenés San Remo, parrilla, comedor, este fin de semana, eh. Ahí está. Directamente entras, derechito te vas. Antes de llegar a la iglesia, a mano derecha está San Remo. Hablaba del plumazo recién. Sí, al instante. Bueno, vamos a otro lugar que tiene que ver con el estudiante. Es al ISCAE, Instituto del CAE. ¿Querés que tu hijo sea protagonista de su aprendizaje? Sí. Tiene todos los niveles, primario, secundario, terciario y hasta universitario, porque podés estar con este profesor de Educación Física, ¿no? Eso, claro. Exactamente. Y además tenés otro tipo de capacitaciones. Tenés que ir al ISCAE, Instituto del CAE. Está en la página de internet, institutokae.edu.ar. Necesitás plata y si no llega la cosa, fin de mes, está durísimo. En ECO Mutual te damos una mano, atención, hasta un millón de pesos para lo que quieras. Para el frío, un préstamo de ECO lo hace posible. Llévate hasta un millón de pesos a sola firma y con mínimos requisitos. Te esperamos en Ernesto Babio 95, Planta Baja. Contactanos al WhatsApp 343-698-5029 y al 343-451-4166. Ahora en San Benito. Te esperamos en Guido Marisa y Concordia. O comunicate al 3435-26-1363. ECO, ayudas que se multiplican. Bien, hablando de multiplicar, uno tiene que ahorrar. Multiplicar, dividir, llegar, llegar. Bueno, ¿cómo ahorrás con los amigos de Ser Solar? Podés ahorrar energía. Mirá, me voy para allá, para nuestro rincón. El de Ser Solar. Energía renovable. Es muy bueno. Solución para todos tus problemas. Esta es la vedette del momento. Es esta placa que viene solar. Esta es una pantalla solar que vos la ponés mirando al norte. Con esta plequita, que debe tener unos 40 por 40, sí, 40 por 40, un poquito más. Con esta podés alimentar esta batería. Con esta batería después te vas a donde quieras. Te vas de camping, te vas de pesca. Sí. Y lo que haces es, directamente iluminás todo. Ocho horas de corrida. Está buenísimo. Este es un reflector de 50 vatios. Y tenés estos dos, por ejemplo, que los podés poner así laterales, al lado de la carpa. En la carpa, claro. Y ahí nomás armás el fueguito, la guitarrea, además. Y de última decís, che, pero para el otro lado te quiero alumbrar también. Bueno, agarrás, prendés la linterna y alumbrás para el otro lado. Directamente le das play. Bueno, todo esto podés aprovecharlo en Ser Solar. Además tiene calefones solares. Tiene todo, por supuesto. Productos y garantías de calidad. ¿Qué dije yo? Termotanque, sí. Ah, calefones, termotanque, tenés razón. Gracias, director. Gracias, señor director. Muchas gracias. Está atento, eh. Qué hombre atento. Qué hombre atento. Sí, sí. Energías renovables. Ser solar, para nada. Buscar los paneles solares. Buscar los termotanques solares. Buscarlo todo en Ser Solar, eh. Abastecen hasta un 80%. Ténganlo muy, pero muy en cuenta. Se viene el Día del Padre. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés, mijito? Yo acá ya tengo el regalo que quiero que mis hijos me hagan. ¿Qué olor a cuero? ¿Viste? Qué rico olor a cuero. Esto es cuero, mirá. Nuevo. Mirá, quería, estaba con los colores. Estaba con los colores, ahí está. ¿Querés negra o querés blanca? La que quieras, eh. Esto es 100%. ¿Dónde es blanco, Nicolás? ¿Qué dije? Blanco, dijiste. ¿Qué blanco? Es que blanco quiere. Ah, Nicolás blanco quiere. ¿Querés negra o Fernández? Para que mis hijos, para que mis hijos vayan a Véter y me compren para el Día del Padre. ¿Querés negra o Rochi? Aprovechá el Día del Padre, aprovechá Véter estas pantuflas. Y, ¿qué más tenés? A ver, ¿qué trajiste vos de Véter? Atención, Véter, mirá, qué lindo. Zapalitos. Bien. Botitas, ¿no? Una especie de botineta, ¿no? Bien, la botineta. Y las soltas cómodas y calentitas. Véter. ¿Y la ropa es de? De Trentina. De Trentina. Muy bien, señoras y señores. Con esta información nos falta... Tenemos que ir a Tienda El Mago. ¿Nos olvidamos de Tienda El Mago? Tienda El Mago. Tienda El Mago, tu tienda de siempre en Petrobras San Martín 1177. El lugar también donde se viste toda la familia. Vayan, pregunten, hablen con Víctor, con los chicos allí en Tienda El Mago. Después de la pausa se viene el doctor Diego Decio. Y tenemos una sorpresa para después de la pausa, porque hay mucho más. Buenas noches, ya venimos. Buenas noches, ya venimos. Buenas noches, ya venimos. Buenas noches, ya venimos. Centro Remis. Todo lo que está bien para un buen viaje. Hace vibrar tus sentidos y viví tus espacios con la mejor calidad. Luxury Muebles. Tendencias y funcionalidad en muebles a tu medida. Luxury Muebles. El Centro de la visión cuenta con la tecnología de última generación para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades oculares. Es atendido por los doctores Diego Decio, Gabriela Esperanza y el doctor Diego Ramírez. Visitenos, Malvinas 91, primer piso, teléfonos, 423-2405, centro de la visión. Si es en cuotas, es simple y en pequecuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsor Abril Paranal lo encontrás. Agua Fiel, la nueva saborizada de 3 litros. Para que disfrutes más a menor precio. Agua Fiel, la nueva saborizada de 3 litros. Probala. C&F Automotores. La mejor calidad y variedad en usados y cero kilómetros con la mejor financiación. Acercate a nuestro local de Almafuerte 2697 y ganale a la inflación. C&F Automotores. Agua, elementos de limpieza. Ventas por mayor y menor con reparto a toda la ciudad. Atención personalizada para instituciones escolares. Atendemos empresas y también el hogar. Agua, elementos de limpieza. Agua, tu mejor opción. Resumen de noticias. El gobernador recorrió la obra de la estación transformadora Gran Paraná. Esta obra, que está en su etapa final, va a contribuir a la mejora del sistema eléctrico regional y establecerá una conexión interprovincial con Santa Fe, interconectando el sistema nacional. Es ley. Ater informó la emisión y el destino del 50% del impuesto inmobiliario rural. Con la sanción de esta ley, parte del impuesto inmobiliario rural será destinado a obras viales y mejoras en los caminos de la producción, pasando de un 20% a un 50%. Los recursos llegan donde tienen que llegar, se afirmó desde el organismo. Frigiario encabezó la vigilia del 25 de mayo y participó de los actos alusivos en Paraná. Comandó la noche de gala en el Centro Provincial de Convenciones. Concurrió al TDU y encabezó luego un acto en la capital provincial. Gobierno de Entre Ríos. Revolución de ofertas en Balbi, Santa Fe y Paraná. Parcas Bautic, 49.990 pesos. Polera Morley, 9.990 pesos. Pantalón Polar, 14.990 pesos. Estas y muchas ofertas más en tres cuotas sin interés con tarjetas bancarizadas. O seis cuotas fijas. Balbi, siempre le da más. Unite a la expo más grande de la industria. Expo Efec Paraná. 30 y 31 de mayo. Ferretería, pinturería, herrajes, sanitarios, electricidad, limpieza, construcción. Centro Provincial de Convenciones. Esta semana en A Todo Color, 25% de descuento en todos nuestros productos pagando en efectivo o con transferencia. Y 20% de descuento más seis cuotas sin interés en productos colorí. Además, aprovecha la promo en impermeabilizantes. Y olvídate de las goteras. A Todo Color Pinturerías. Tu fiesta, aniversario o festejo con una promo increíble. Entrada, plato principal, postre y trasnoche. Con vajilla, mozos, bebidas y una decoración básica por solo 28.500 pesos. No te quedes sin tu festejo. Ortega, eventos gastronómicos. Encontranos en redes. Ahora tus impuestos llegan. ¿Dónde tienen que llegar? Por eso extendimos el plazo para suscribirte al Plan de Regularización 2024. Hasta el 30 de mayo podés regularizar tus deudas, ponerte al día con tus obligaciones y acceder a importantes reducciones en multas e intereses. www.ater.gov.ar Cumplir es recuperar la provincia. ATER. Gobierno de Entre Ríos. Te sacaba foto bronceadita y presumía que eras mi amor. Si yo sé que no se te olvido, cuando combinamos besos con Fernes, le devolviste el ritmo a mi corazón. Te veo así de bonita y me enamoré. Que se pasen las horas pegadito a tu boca Pueda caerse el mundo, pero no... 14 minutos pasados de las 20 en todo el país 15 grados, 8 décimas la temperatura en la ciudad de Paraná Estamos desde la capital de la provincia Para todo el país y el mundo a través del 11.com Pero también a través del canal 32 de Flow En cualquiera de las plataformas los podés buscar Bajaste la app del 11 y ponés Buenas Noches en Vivo Y ahí estamos, ¿eh? Hasta las 20.30, después en las noticias y demás Ahora, ¿viste que está complicada la situación? Sí Muchos dicen, sí, sí, llego a fin de mes seco Lo único que nos falta ahora está el ojo seco Escardi Hasta el ojo seco Diego Decio nos viene a hablar de este síntoma Que tiene que ver... ¿Cómo les va, Diego? ¿Cómo les va, Diego? ¿Cómo nos faltaba? ¿Hasta el ojo seco? Exactamente, existe el ojo seco ¿Cómo es el tema? Síndrome de ojo seco Síndrome de ojo seco Ahí está Es el término correcto Bien ¿Cuál es esto? Bueno, es un trastorno en el cual una falta de lubricación O una mala lubricación de la superficie ocular Ajá O sea, en la glándula lágrima se producen lágrimas que lubrican el ojo Ajá Cuando hay una mala lubricación, por más que haya lágrima El ojo se irrita Ajá Entonces, sensación de arenilla, de picazón, molestia de la luz Mala visión, ojo rojo Todo eso genera el síndrome de ojo seco ¿Puedo confundírmelo con un cansancio? ¿O no? Exactamente, también, sí Porque existe otro síndrome que se llama el síndrome de fatiga ocular Que los síndromes son muy parecidos Ajá ¿Está? Pero el tratamiento es diferente Ahí está ¿Está? La lágrima, que es algo muy importante Aún no piensa que la lágrima está ahí por estar Es un relleno, sí Pero la lágrima barre los gérmenes Aporta nutrientes Aporta sistema de defensa Y hace que la córnea Que es la parte más anterior del globo ocular La parte transparente Se lubrique Si la córnea está mal lubricada La persona ve mal Ajá Entonces, es más Hay gente que tiene ojo seco muy severo Y que ve mal Producto de eso ¿Ah? Cuando uno dice síndrome de ojo seco Dice, pero ¿cómo ojo seco si yo tengo lágrimas? Bueno, así se llama el síndrome Hay dos tipos de ojo seco Ojo seco en el cual hay lágrimas Pero la superficie ocular de mala calidad Entonces no se lubrica bien Y el síndrome de ojo seco en el cual no hay lágrimas Que gracias a Dios es muy infrecuente Bueno, y ese causa mucho malestar Porque directamente hay una alteración en la glándula del animal Que no produce las lágrimas ¿Pero por qué se da, Diego? ¿Por qué se da? La causa se dice que es multifactorial Muchas causas Malposición, o sea, palpebrales Puede ser por diabetes Medicación para la diabetes Medicación para la hipertensión Para el hipotiroidismo Medicación antialérgica Medicación para dormir Sin fin Puede ser uso dispositivo en exceso Aire acondicionado Cuando te apunta acá ¿Uso dispositivo también? Sí, porque cuando uno está haciendo un trabajo cercano Uno dice el dispositivo por la computadora Pero cuando hace uno un trabajo cercano No perpadeo Exactamente Hay una disminución del parpadeo Y si vos no parpadeás No hay recambio de lágrimas Entonces el ojo se seca ¿El ventilador? ¿Ventilador? Ventilador porque te secan las lágrimas Hasta falta ingesta de comida Frutas, verduras, pescados Todas esas cosas O sea, como es multifactorial Lo más recomendable es la consulta La consulta Porque hay que ver de dónde viene ese ojo seco Claro Porque se puede tratar de una forma o de otra ¿Cuáles son los tratamientos? Mira, el principal es usar lágrimas Pero pasa que dependiendo de qué capa la lágrima está alterada Se da distintos tipos de lágrimas Hay lágrimas que suplen los lípidos Otra lágrima que es la parte acuosa Otra lágrima para la parte de musina Se le puede dar también algún tratamiento de un corticoide Para que se desinflame más Y la persona no tenga tanta molestia Cuando decís lágrimas son gotitas Sí, sí, sí Siempre hablando de lágrimas Después puede haber personas que por ejemplo Que tengan una diabetes Y esté mal controlada Igual le decís al paciente Bueno, por favor Contrólese Porque esto también repercute en su ojo seco O decirle que no utilice O sea, tanto la computadora O que la use Pero cuando está usando la use lágrimas ¿Cuál sería la más complicada? ¿El ojo seco con lágrima o sin lágrima? Sin lágrima Porque se seca El ojo se seca En otro está Hay lágrimas Pero es como que le falta lubricación Y colocarse el lente también puede ser Por ejemplo, el lente de contacto en exceso puede producir ojo seco ¿Por qué? Porque el lente de contacto al estar pegado en la córnea Hace que la córnea no se lubrique Porque en realidad el lente de contacto para el ojo es un cuerpo extraño Y si yo me dejo estar con el tema esto del ojo seco Me dejo estar, no voy a visitarte Y no hago nada, no hago ningún tratamiento ¿A qué me puede llevar? Por lo general, como la causa más frecuente de ojos secos Es el ojo seco en el cual hay lágrimas De la superficie ocular de mala calidad Nada, te va a malestar Salvo que tenga un ojo seco severo Que no es lo más frecuente Entonces va a sentirse en sandalilla, en picazón Te va a molestar Y va a consultar Porque es molesto Además, cuando uno opera A veces genera un ojo seco Que es transitorio Y la persona te dice Veo bien, pero me pica el ojo Y es producto del ojo seco O sea, no le interesa el ver bien Si no, me molesta el ojo Hay gente que usa anteojos O tiene que usarlos ¿Y qué hace? Lo usa menos de lo aconsejable Porque se cansa, porque tiene fiaca Porque lo que sea ¿Puede generarle también? En realidad, no, en realidad eso es lo que causa Es una irritación del globo ocular Por fatiga ocular Porque si vos tenés que usar un antiojo No lo usás, estás esforzando la vista Los músculos Y el ojo se congestiona Como está acá Está bien La consulta ante todo Entonces, la consulta es importante Sobre todo cuando tenemos dudas No decir Ay, che, me pica el ojo Y voy a la vecina No, que quiera los calmólogos Bueno, antes de despedirlo al doctor Yo quiero que mi amiga Josefina Venga, José Josefina, la hija del doctor Que es prácticamente columnista de los viernes Nos trajo un regalito ¿Cómo estás, José? Bien Bien Mostrale allá Mirá el dibujito que trajo A cámara Ahí está Hizo los chicos de Buenas Noches Exactamente Nos hizo este regalo para el día de hoy Muy bien Especial Y dice Hola, Buenas Noches ¿Ese es Rolo? El que empieza Empieza Rolo Y después dice Hola, ¿cómo están? ¿Quién es? Lore Lore Y después sigue Pablo, dice, ¿no? Bueno, empezamos Pablo y Rolo Ah, ese es Rolo Ah, Rola, Rola Empieza Pablo, me parece, ¿no? Pablo, Pablo Dice, Lore Buenas noches Ajá ¿Cómo estás? Rolo Empecemos Ahí está Bien Bueno, qué lindo Qué hermoso dibujito Qué grande, José ¿Me lo vas a dejar? Eh, cómo que no, ¿no? Obvio Queda acá Gracias, corazón Mirá los ojos que tiene Mirá, viste que te dije Los ojos más lindos de la región, ¿eh? Mirá allá Qué barba Ahí, mirá Ahí está ¿Quién no va a tener esos ojos si el padre es el monó? Impresionante, impresionante Bueno Diego, lo mejor, ¿eh? Chico Chico, José Ya, mi amor Esa se va, no tiene problema Y el talmólogo ¿Cómo no va a tener esos ojos? Nosotros nos vamos Pero nos vamos a Club San Jorge A Club San Jorge, Nico Exactamente El sistema de capitalización Club San Jorge Y ahorro para llegar a tu cero kilómetro O esa moto Que tanto soñás Bueno ¿Pasá por Alameda de la Federación 461? Sí Y asesorate Ahí está Marcelito Asesorate Botaro Muchísima gente de la provincia de Entre Ríos Ya se hizo, bueno Acredora Acredora, exactamente Gracias, Nicolás René De su moto Como este amigo de Gualeguay Que en la cuota 1 En la cuota 1 Que barba Ya sacó la moto Y no pagas más Así que está buenísimo No pagas más Club San Jorge En Alameda de la Federación 461 Con Club San Jorge Vos Podés Y si no anda a boxes De una Sí Porque claro Bueno, el auto no puede fallar Las bajas temperaturas Tenés que controlarle todo Y tenés que hacer el service Porque si tu auto llegó a los 10.000 kilómetros O al año del service Tenés que llevarlo a boxes Lubri Centro Urquiza 1524 antes de Santiago del Estero 343-4406-066 Agenda tu turno Anda Si vas de parte de Buenas Noches Sí La mano de obra es Sin cargo Bueno Pablito Sí Si yo quiero ver bien Ya fui al oftalmólogo Me dio la receta ¿A dónde tengo que ir a buscar mis anteojos? A Óptica Visión, Nicolás Claro que sí Sin dudas que en Óptica Visión Están las mejores marcas Es los mejores lentes Los recetados O para sol Hacé como rolo Pasá por Óptica Visión En Peatonal San Martín 695 Vas, te probás Ahí está Maxi Está Camila Son ópticos Contactólogos Te van a recibir ¿Hay descuento? Te van a asesorar Hay descuento Si mencionás Buenas Noches 15% de descuento En efectivo Óptica Visión En la ciudad de Paraná Gracias Ahora nos vamos hasta Los amigos de Doctor Tecno Después de esta recomendación Hay que arreglarle el celular Tenés que dejarlo pipí, cucú Cambiar el glas Dejar que esté rayado Y lo que tenés que hacer Es ir a Gualeguachú 595 La Casa Central, por ejemplo O a cualquiera de las sucursales Y tenés todo en la nueva tecnología Somos especialistas Especialistas en arreglo de teléfono Todos los servicios técnicos Está en Doctor Tecno Que además está en Cervantes 38 El Más Fuertes Este 610 Y ahora también En San Lorenzo Esquina Corrientes Repasamos Lore En el Día Mundial del Loro Les traigo videitos del Loro Como dije Bueno, este lorito Somos todos Cuando nos acarician el pelo O cuando nos rascan la espalda Mira A ver, este lorito Móstrame Loro cariñoso ¿Se hace entender? Ajá Ahí está Mirá el lor ¿Se escucha? No Pero mirá la calle Ah, no tiene sonido Mirá, no importa Bueno Lo gracioso era el sonido Bueno, está como muy relajado Sí, está relajado Muy bien ¿Qué más? Qué raro Bueno El Loro de Luis Miguel Es limoso ¿Me esperás? Sí ¿Me esperás con Luis Miguel? Sí, sí Porque ahora vamos a ir a Vivero el Bosque El Bosque Un bosque en el medio de la ciudad Vivero el Bosque Está en calle Darwin Es una de las direcciones que tiene Pero también está en calle Don Bosco Al 1032 Es un verdadero paseo para relajarte Sí, sí, sí Ahora sí Luis Miguel Este es el Loro de Luis Miguel Ahora sí Vamos a conocer al Loro de Luis Miguel Porque existe Él canta muy bien Él sabe que canta bien Ajá Pero él no se la cree Él no quiere perder la humildad Ah Mirá A ver ¿Qué está la noche? Escuchá al final ¿Qué está la noche? ¿Qué está la noche? ¿Qué está la segura? ¿Qué está la segura? ¡Nah! ¡Ah! Ponelo, ponelo de vuelta Ponelo de vuelta ¿Qué está la noche? Fijate como levanta la patita ¿Qué está la noche? Al ritmo ahí de Luis Miguel ¿Qué está la segura? Bueno, y la dueña le dice ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, maestro! Ahí está ¡Ay, canta bien! Atención Ahora, ya que lo conociste a Loro de Luis Miguel Podés ir tranquilo, por ejemplo A tiendadecarnes.ar Y preparar Invitar a alguien a comer algo Es mucho más fácil Con los amigos de tiendadecarnes.ar, Pablo Exactamente www.tiendadecarnes.ar Podés comprar desde tu casa O estás en el auto En el semáforo Sí Esperando a tu mujer O a los chicos que están por salir del club Aprovechá y ganá tiempo Tiendadecarnes.ar Ahí haces el pedido Ya sea milanesas, asadito, pollo Tenés, bueno, ofertas Promociones Chorizos, de todo Bueno, podés comprar A través de la aplicación www.tiendadecarnes.ar Y tenés grandes beneficios También si vas al club La Zona En Parrilla Comedora Y en el club ciclista Así que aprovechálo www.tiendadecarnes.ar Gracias, Pablito Y otro videito, dale Bueno, ¿para qué ir a la peluquería Si tenés a este lorito Que te peluquea? Ajá Este lorito Dijo Bueno, este hombre Necesita estar más guapo Así que procede A decorar la cabeza Con plumas ¡Naná! Tremendas las mechas Que le hizo Un loro cuafón Decime si no Tremendo diseño de autor ¡Naná! Es impresionante ¿Eh? El loro peruquero Sí El loro peruquero Es el ¿Sí? Mirá, mirá, Nico Impresionante Tremendo diseño ¡Qué cosa! Ahí tenés ¡Qué bonito! No, no, no es un maestro Un artista Es un artista Verdad el artista Muy bien Señoras y señores Nos vamos ahora A pedirle a los amigos De Rey Alfa Vos también podés ir A Rey Alfa Alma Fuerte 377 De la ciudad de Paraná Ahí tienen ventas Por mayor y menor Además cuenta con Panadería del público Olero Corrido Olero Corrido Desde las 6 de la mañana Hacernos tu consulta 343-425-5882 ¿Quién de Evo? Rey Alfa Alfajores artesanales Toda panificación Eugenia Los espera Sí, sí Con su distinguida Atención ¿Eh? La verdad que Alma Fuerte 777 Ahí está Rey Alfa Sí Mirá lo que trajo Rey Alfa A ver qué trajo Rey Alfa Vení, vení Esta hermosa torta de coco ¿No? Vení ¿Ya tenemos que ir a la pausa? Se me caiga ahí Ahí Se me cae la baba Es un obsequio Vení, vení Se me cae la baba Es un obsequio De Rey Alfa Me voy Vení, vení Me voy para allá Para, pero ya voy a la pausa Para Lorena Fernández Ay, por favor Muchas gracias Para mí Bueno No, mentira Voy a convidar Vení a Carmen Vení a Carmen Es una primera etapa Es una primera etapa Hasta cualquier momento ¿No? Y este es un obsequio De los amigos de Rafa Y de nosotros Para vos Claro ¿Eh? No, 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 no Ella no quiere No le gusta No le gusta la despedida No le gusta la despedida No importa Se pone triste La vamos a extrañar a Lore Sin duda Pero la verdad que Estamos, la verdad Muy felices Un placer conocerte Haberte conocido Y estar en contacto Permanente Gran persona El contacto Deseamos de corazón Que sea hasta cualquier momento En serio Porque La verdad que Conocimos a una persona Brisísima Brisísima Una persona La verdad con un corazón enorme Una humildad De pocos De pocos La verdad que Lore ha sido una compañera Pero increíble 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 Ahí como dice El zócalo Te vamos a extrañar mucho Te queremos muchísimo Yo también Agradecida No puedo hablar mucho Pero agradecida Por los compañeros Que tengo Y yo creo que Este programa La oportunidad que me dieron Llegó en el momento justo Yo deseaba mucho Reír Reír más Y esto lo logró Así que bueno Será una hasta siempre Sí Claro que sí Claro que sí Gran persona Nosotros vamos a ir a la pausa Antes de la noticia La verdad que Es este Una Gracias Una tristeza Porque se nos va La vamos a extrañar Claro que sí Como dice ahí Así que bueno Pero pará Yo traje ¿Vas a cortar? Sí Ahí está ¿Vas a compartir con nosotros? Obvio Este aplauso es para vos Por persona aún todavía Este aplauso es para vos Gracias Lore Gracias Kutu Vamos a ir a la pausa Mientras tanto Nosotros Charlamos con Lore Y ustedes La pausa Buenos consejos Y después Ya venimos con las noticias Ya venimos Muy bien Kutu Muy bien por Por compartir Por compartir El 16 de junio Carina en vivo En Club Universitario Sin vergüenza Anticipadas empresas Tijerías Carina en vivo Baila Baila Paraná Produce y organiza Kiko DJ English Yes Instituto Skills Inglés para niños Adolescentes y adultos Exámenes internacionales Sentí la alegría De aprender Skills Es el camino Inscripción sin cargo Avenida de las Américas 2677 Comprar en Previsora del Paraná Es fácil Rápido Y seguro Ingresá Tienda.previsoradelparaná.com Desde tu PC Tablet o celular Y llévate eso Que tanto deseas Además Puedes abonar Con todos los medios De pagos Tus compras Las puedes retirar Desde nuestras sucursales O te llevamos A tu casa Tienda.previsoradelparaná.com Es fácil Rápido Y seguro Por una legislatura Transparente y activa Que fortalezca El consenso democrático Senado de Entre Ríos Dice recordar El perfume De tu corazón Hasta escuchar El latido Que nos dio Esta semana En A Todo Color 25% de descuento En todos nuestros productos Pagando en efectivo O con transferencia Y 20% de descuento Más 6 cuotas Sin interés En productos colorí Además Aprovecha la promo En impermeabilizantes Y olvídate de las goteras A Todo Color Pinturerías En rutas y calles Ponete en modo seguro Usa el cinturón de seguridad No uses celular Cuando conducís Si andas en moto Bici Usa casco No tomes alcohol Si vas a conducir Respeta las señales Y los límites de velocidad Ponete en modo seguro Gobierno de Entre Ríos Cerámica alto tránsito Ubicado frente a Plaza Mujeres Entre Rianas Ex Hipódromo Carpa Califaccionada Circo Mundial Vas a aplaudir de pie La Verduz de Paraná En la esquina de Saroba Y Belisario Rondán Vení descubrí la verdurería Que marca la diferencia Aceptamos débito Crédito Y billetera Entre Ríos Seguinos en Instagram La Verduz de Paraná Y sé parte De nuestra comunidad El Súper de las Mascotas Blas Parera 1402 Todo para tu mascota Increíbles precios Mayorista Descuentos Hasta el 20% ¿Tenés muchas mascotas? Aprovechá Precio Mayorista El Súper de las Mascotas Lavadero El Pulga Te ofrece el cuidado Que estás buscando Para tu vehículo Carrocería e interior Lavado premio en al detalle Lavado de motor Limpieza interior completa Butacas Piso y plástico Seguinos en Instagram Lavadero El Pulga Viejo Algarrobo Es un enorme predio Donde contamos con Piscina y solarium Cancha de fútbol Vole y fútbol tenis Minicancha de rugby Metebol humano Laberinto Tirolesas Circuito de Estreza Granja y árboles frutales Escuelas, clubes Instituciones y empresas Hagan sus reservas a Info arroba viejoalgarrobo.com.ar O al whatsapp 343 5042 791 Te entregué mi piel Me mudé en tu ser Solo quise que seas mi mujer Siempre te cuidé Nunca te fui infiel Y ya me te juro como a nadie Quiero saber Hazme saber Cómo pudiste dejarme ir Quiero saber Hazme saber Cómo podrás dejarme amor Con todo lo que hicimos Cante, dame un cuarteto, papá Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos Dejaste mi cama Llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Cante, dame un cuarteto Cante, dame un cuarteto Cante, dame un cuarteto Cante, cante, cante Bueno, nos tenemos que despedir Hasta acá hemos llegado Como en la noche Nos vamos a volver a encontrar El próximo lunes Horario, como siempre Que acudo que regresará Martinelli Sí Sí, ya las vacaciones Bueno, están ellos El dúo dinámico La dupla Temible de la noche Tremendo Porque hay noticias Con Valen Y con Maxi ¿Cómo están? Buenas noches Hola chicos, ¿cómo andan? Muy bien, fantástico Muy bien Acá estamos Me alegro ¿Linis en la boca ¿Tuvieron comido torta o no? Sí, sí Sabrosísima Qué rica, qué rica ¿La hiciste vos Nico? Buenísimo ¿La hiciste vos Nico? No, no, no Rey Alfa Para Lore y Lore Compartió con todo el equipo Agarró como tres porciones Valentina dijo Traje el cuchillo No sé, chico Dice Porque traje el cuchillo Tres porciones Pará un poquito Se trajo el tupper Imagínate Después se va a correr 44 kilómetros ¿Quién quiere que les diga? Es así Hay que pagar el servicio Sí, está muy bien Por favor Bueno gente ¿Hay noticias? Hay de todo Mucho tenemos para compartir Cerrando el quinto mes del año Ya 30 de mayo Nosotros no hablamos del tiempo Porque el pronóstico Que nos dieron En la noticina anterior Fue hasta el mes que viene Hasta el año que viene Lo que pasa es que yo soy práctica Ustedes pónganse a pensar Si tienen un tiempito libre Y dicen Voy a guardar la ropa de verano No ¿Me entendés? No lo hagas durante el fin de semana Espera Este fin de semana Ya estamos adelantando información Por eso fui práctica Traté de adelantarme A la posibilidad De que ordenen algo Bueno Gracias Valentín Nos vemos el lunes Chau chicos Un beso enorme para Lore En especial Gran compañera Un abrazo enorme Que tengan muchas cosas mejores Y aparte le dejo torta También Claro Sobre todas las cosas Muchas gracias Chau Ahora si nosotros los saludamos Momento de comenzar Con el desarrollo de la información Hay mucho por compartir Hasta las 22 horas 31 de mayo Si viernes El último día de mayo Arrancamos con títulos Como siempre Si